Así iniciamos, bailes y sonidos, saca algo, vamos a viajar, y compártelo a estar, hola manos a la policía, se abre mañana el martes, pero para el rato el mundo, hay que nunca el mundo que fue, el chico, 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 el chico La gente de Papadona Nassana El Rambosio H El Cortés Ángel Marrota del Goli El Ploquia ¡Vamos! ¡Oye con el barrio! ¡Darmanita de verdad! ¡Si me compone el arte! ¡Cara cerca de este churro! ¡Y estamos! ¡Y chipente! ¡Espinata! ¡Venga el Pumadina! ¡Algente de Marrota del Goli! ¡Vamos! 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 ¡Corazón! ¡El Sonido del Amor! ¡El Pocancito! ¡El Pocano! ¡Todo lo que te da sabor! ¡Sí! ¡Se vio! ¡Ese vio al éxito pa' mí! ¡Era los matitos más que dos! ¡Tiene el Pumadina para el Churro! ¡El Sonido! ¡Rema Churro! ¡Todo la Mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos fumando mota! ¡Vamos! ¡Los Ríos en el Pumadina de la Plata! ¡Chantitos Betty es communist! ¡Por a si tu eres nosotros! ¡Face! ¡Los Ríos en el Pumadina de la Palina de la Pumadina de la Palina! ¡Los Ríos en el Pumadina de la Palina de la Pumadina! ¡Los Ríos en el Pumadina de la Palina en la Pumadina! ¡Adiós y fresco! Se abrazó Se abrazó El corazón Son las compollas La hermosa en la ciudad La hermosa en la mitad Auntelay Y Fani En su camisa Son las compollas El corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!